El Papa Francisco nos ha dicho Papá, mamá, sal del exilio y regresa a educar a tus hijos Pero, ¿sabes cómo es esto? Yo te puedo dar mis 5 tips para lograrlo No te pierdas mi programa Tips de una mamá de 5 hijos Lunes de 4 a 5 de la tarde Aquí, por Mundo Católico Construyendo la civilización del amor ¿Qué tal, queridos amigos? Querida familia de Mundo Católico Ya estamos aquí una vez más, una semana más Para compartir este momento de reflexión De aprendizaje, de testimonio Para lograr, pues tener más herramientas Para una mejor educación para nuestros hijos Yo soy Silvia del Valle Y estoy feliz de tener esta nueva oportunidad De estar con ustedes un ratito Tomanos un cafecito, un tecito Y, ¿por qué no? Danos este tiempo para nosotros como mamás Me encantaría que los papás también pudieran acompañarnos Yo sé que en este momento, por el horario Por el horario es difícil Pero bueno, no olviden que pueden ver nuestros programas en nuestra página www.mctn.tv Ahí los pueden encontrar Y bueno, démonos el tiempo para lograr revisar estos programas También están en nuestra página tipsmamacincohijos.mx Y ahí también los pueden encontrar ¿Cómo podemos estar en contacto entre nosotras? Bueno, el Twitter Arroba tipsmamacincohijos El Facebook Tips de una mamá de cinco hijos Nuestro correo Por favor, me encanta recibir todos estos correos Que nos hacen favor de llegar De hacernos llegar Tipsmamacincohijos Arroba gmail.com Y un mensajito O un whatsapp A mi teléfono celular 449-897-8133 Estoy, me siento honrada De recibir todos sus mensajes Todos sus comentarios Y bueno, pues Estoy trabajando arduamente Para que a la mayor brevedad Reciban una respuesta Un comentario de mi parte A cada uno de sus comunicados Bueno El día de hoy Ya a punto de entrar a clases Algunos ya hasta están en clases ¿Verdad? Algunos de nuestros hijos ya entraron Otros están por entrar Quiero tocar un tema Que es un tema Que me causa mucho dolor La verdad es que Es un tema que A lo largo de estos últimos años Se ha ido tocando Y se ha ido perdiendo Pues la sensibilidad Del asunto El tema que vamos a tocar hoy Es El bullying ¿Qué hacemos con el bullying? Y bueno Este tema se ha tocado Y hemos tenido bullying Desde siempre Vamos Desde que tú y yo Éramos pequeños Existe este tipo De agresiones De burlas De parte de Algunos adultos Y a veces La mayoría de las veces De niños De la misma edad O de diferentes edades Para alguno De nuestros hijos O de algunos Niños Que tienen a veces Ciertas capacidades Diferentes O Que tienen Cierta personalidad Que provoca Que los demás niños Lo molesten ¿Por qué digo Que es un tema Que me causa mucho dolor? Porque Pues hemos Hecho muchas cosas Se han hecho Muchas pláticas Muchas Conferencias Y no logramos Erradicar este tema La verdadera forma De erradicarlo Está Desde la familia Y por eso El día de hoy Quiero compartir contigo Algunas Imágenes Que nos pueden Dar una idea Muy clara De lo que es El bullying El bullying Es agresión Agresión física Agresión verbal El bullying Existe El bullying Puede traer Consecuencias No nada más físicas Sino psicológicas En nuestros hijos Si notamos Que nuestros hijos Tienen un cambio De conducta Aguas No por Quererlos hacer Muy fuertes Porque aprendan A valerse Por sí mismos Le restemos Importancia A estas situaciones Y en qué edad Es más común En todas La verdad Es que desde Muy pequeñitos Ya más adelante Les voy a contar El caso De una queridísima Amiga Que su niño Muy pequeñito De tres años Sufrió bullying ¿Dónde sucede El bullying? En cualquier lugar Pero principalmente En las escuelas Porque Pues es donde Los niños Están reunidos ¿Verdad? Y pasan mucho tiempo Juntos Pero puede pasar En la casa Puede pasar En la iglesia Puede pasar En los clubs O en las clases Extrescolares El bullying No es un fenómeno Exclusivo De la escuela Puede pasar En cualquier Entorno En cualquier ambiente Que nuestros hijos Tengan contacto Con otros Niños Ya sea de su edad O de edades Más grandes Y a veces Más pequeñas Quiero Quiero también Hacer Conciencia En cada una De ustedes Que debemos Darle la oportunidad A nuestros hijos De expresarnos Este tipo De situaciones Y no de enojarnos ¿Verdad? Entonces por eso El día de hoy Quiero compartir Con ustedes Mis cinco tips Para lograr Controlar Combatir El bullying En nuestra familia Y sobre todo Detectarlo Así que vamos a pasar Al primer tip Que el día de hoy Es Busca Más Información Y en este sentido Es un jalón De orejas Tremendo Para nosotros Como papás Si no sabemos Qué es el bullying Busquemos información Miren Tenemos Las computadoras Tenemos Libros Tenemos Bibliotecas A la mano No podemos decir Es que yo no sé De qué se trata O cómo es el bullying Busquemos información Estemos Actualizados Porque ahora ya no Nada más es El bullying sencillo ¿Verdad? Hay ciberbullying Hay grooming Hay una serie De situaciones Sexing Que le llaman Que es Bullying En los diferentes aspectos De la vida De nuestros hijos Y bueno Si no sabemos A qué nos estamos Enfrentando Cómo vamos A poder combatir El problema Busca más información Vamos a pasar Al segundo tip Que es Plática con tu hijo Y en este sentido No nada más Si estás sufriendo De bullying Debemos platicar Con nuestros hijos ¿Verdad? Pero si notamos Que hay ciertas Actitudes Raras Busquemos el tiempo Para platicar Con nuestros hijos Yo sé que me puedes decir Es que yo trabajo Y corro Y voy Y vengo Sí Es correcto No te pido Que estés Todo el día Sobre tu hijo Pero sí que te des Diez minutitos Cinco minutitos Para observar A tu pequeño Tu pequeña O tus hijos Si tienes muchos Un ratito Un ratito Para cada quien Observar Sus reacciones Observar Su forma De expresarse Y muchas veces En este tipo De actividades Cotidianas Podemos detectar Signos De alerta Más adelante Vamos a ver Cuáles son estos Signos de alerta Pero ojo No dejemos La responsabilidad De esta situación De la educación De nuestros hijos Del bienestar De nuestros hijos En manos de alguien más Es nuestra Papá Mamá Nosotros somos Responsables De lo que pase Con nuestros hijos Así que La escuela Las clases Extraescolares La parroquia Son ayuda Para cumplir Nuestra misión Pero los verdaderos Responsables Somos papá Y mamá ¿Cómo podemos Estar al pendiente? Debemos estar Cercanos A nuestros hijos Observarlos Observar Cómo estudian Cómo juegan Cómo se Interrelacionan Con otros niños De la edad De otras edades Y también Con los adultos Entonces No hay pretexto Cinco minutos Diez minutos Al día Son suficientes Para ver Para detectar Si hay algún Problema grave Hubo alguna ocasión Una mamá Que me dijo Es que yo llego Cuando mi hijo Ya está dormido También en esos momentos Podemos detectar Si hay alguna Conducta O alguna Situación de bullying ¿Por qué? Porque en el sueño También nuestros hijos Expresan Si hay agresión Si es un sueño Tranquilo Si es un sueño Reparador No hay problema Pero si es un sueño Agitado Donde se despierta Cada rato Llorando Gritando Obviamente Que también En ese momento Nos está expresando Que hay un problema Así que No hay pretexto Observemos A nuestros hijos Vamos a pasar Al tercer tipo Que es Pon manos a la obra Y como dice la imagen O sea Pongamos manos a la obra Si no ponemos Nuestras manos a la obra Nuestros hijos verán Que lo que les está sucediendo No les importa No nos importa Como padres de familia Si ellos notan Que nosotros No les damos importancia Quien le va A solucionar El problema Es muy importante Que nuestros hijos Sientan Nuestro apoyo Desde el momento En que detectamos El problema Es importante Saber Que nuestros hijos Están De manos Atadas Y por lo mismo No saben Cómo salir Del problema Así que Yo te invito Mamá Papá Que nos acompañes En el siguiente bloque Para saber Cómo Detectar Si nuestros hijos Están siendo víctimas Del bullying Voy a una pausa Yo regreso Pero No olvides Estar en contacto Conmigo Ya te dije las formas Y Volver Después de un corte Para saber Cómo detectar Si nuestros hijos Son víctimas Del bullying Adelante Conoce la realidad De Cristo En nuestros hermanos Que necesitan De tu solidaridad Ayuda a la iglesia Que sufre Despierta la caridad En lo más profundo De tu corazón Ayuda a la iglesia Que sufre En Asia América África Y Europa Ayuda a la iglesia Que sufre Jueves De 5 a 6 de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor Faustina Kowalska Recibió el mensaje Que puede cambiar tu alma Jesús Lo dejó para ti Rosario Echeverría Nos da a conocer El mensaje Que el Hijo de Dios Le dio a esta Santa religiosa Polaca Abre tu corazón Y recibe La divina misericordia Todos los miércoles De 3 a 4 de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor Desde Ciudad El Vaticano Los acontecimientos De relevancia De relevancia mundial Con enlaces directos A Radio Vaticano Semir Y Vatican Information Service El pulso Del Papa No te lo pierdas Viernes, sábado Y domingo De 2 a 3 de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo La civilización Del amor En Mundo Católico Amamos la vida Y a los animales Como a Terry Cuídanos a los animalitos Bye Bye Estamos de regreso Amigos, queridas amigas Y quiero Y quiero hacer otro comentario Importante El bullying No nada más Es Un problema Físico Para nuestros hijos Es algo que les puede causar Verdadera pena Por lo tanto Es muy difícil Que nuestros hijos Nos digan Me están pegando Me están diciendo Me están ¿No? Entonces Por eso es importante Buscar estrategias Para saber Si nuestros hijos Están siendo víctimas Así que Vamos a Regresar A retomar Esta situación De Cómo saber Si nuestro hijo Está siendo víctima Y ojo En este momento Vamos a analizar La parte de la víctima En nuestro siguiente programa Vamos a revisar La parte Del victimario Del niño Que está haciendo El bullying A otros Porque también Él tiene Una problemática Específica Y creo que Pocas veces Lo alcanzamos A percibir Entonces Bueno ¿Qué les parece? Que vamos Son seis puntos Importantes Que podemos analizar En nuestros hijos Para saber Si está siendo víctima Así que Vamos con la siguiente Imagen Por favor Uno Si se siente Angustiado Tenso O con mucho miedo Si se muestra Agresivo Con nosotros Con sus hermanos O con sus maestros Si comienza a poner Pretextos Para no asistir A clases No participar En actividades Ya sea de la escuela O extraescolares Es muy seguro Que nuestro hijo Este teniendo Este tipo de agresión Si precedenta Bajo rendimiento escolar Si comienza A perder Bienes materiales De manera injustificada O te pide Más dinero De una manera Fuera de lugar O si presenta Moretones O agresiones Evidentes En la cara O en el cuerpo Seguramente Está siendo Víctima De bullying Y es importante Que entonces Nos pongamos En contacto Con los maestros Y este es el cuarto tip Ponte en contacto Con sus maestros Fíjense que En este sentido Debemos hacer Un frente común Nuestro hijo está Hagan de cuenta En el fondo De la alberca No puede respirar Y entonces Por más que le digamos Nada Aprende Patalea Abracea No lo va a poder hacer Efectivamente Así están los niños Cuando sufren de bullying Es necesario Que nosotros Como papás Y los maestros En conjunto Metamos las manos Para rescatarlo ¿No? O sea Para rescatar Al niño Que está siendo víctima Y bueno Una vez ya Que está con Con la cabeza Fuera del agua ¿No? Entonces ya Bueno Ahora sí Empieza a nadar En este caso Los niños Que tienen Este tipo de problemas Que están afectados Y siendo víctimas De bullying No se pueden defender Por sí solos Y si tu mamá O papá La reacción que tienes Es Defiéndete Hazle lo mismo Tú pégale primero Lo único que estamos haciendo Es hundir más A nuestro hijo Porque no tiene La capacidad De hacerlo Una agresión De tipo Bullying Destruye La autoestima De los niños Y por lo mismo Les quita La capacidad De actuar De defenderse De razonar Muchas veces Por el temor Que tienen Ya no razonan Adecuadamente Y entonces Algo que es Muy pequeñito Muy sencillo Lo hacen gigante Y es un problemón Tremendo Miren Se les puede venir El mundo encima Y con este tipo De problemáticas Se puede complicar Tanto Tanto El asunto Que puede haber Ya situaciones De Anorexia Bulimia Depresión Profunda Y de ahí Desencadenar En un suicidio Así que Hay cantidad De estadísticas Que nos dicen Que Las víctimas De bullying Terminan En suicidio Que buscamos Para nuestros hijos Pongámonos En contacto Con los maestros Busquemos Explicaciones Busquemos Saber Si los maestros Ya se han dado cuenta De que nuestro hijo Está sufriendo Agresiones Obviamente No esperen Que les digan Que sí Porque la gente Que agrede Comúnmente lo hace Cuando los adultos No lo están viendo ¿Verdad? Pues si no son tontos Entonces Casi siempre Las agresiones físicas Se dan En el recreo A la hora de la salida Cuando están en el baño Vamos Donde no los vean Entonces No esperen Que el maestro Le diga Sí señor Ya lo estamos tomando Cartas en el asunto No Muy seguramente Cuando tú llegues A plantear el problema Sea sorpresivo Para el mismo maestro Entonces Debemos hacer Frente común Debemos hacer Una estrategia Para que nuestro hijo Tanto en la escuela Como en la casa Se sienta Apoyado Se sienta Aceptado Y se sienta Querido Para poder sacarlo Del problema De El bullying Y ser víctima De esta situación Vamos a pasar Al quinto Y último tip Que es Dale seguimiento Muchas veces Nuestro problema Como padres de familia Es que Vamos Planteamos situaciones En la escuela Hacemos estrategias Pero después Pensamos que Con ya haberlo Planteado Se soluciona el asunto Y el problema Del bullying No es así Es importante Darle seguimiento Es estar en contacto Con el maestro Constantemente Y no nada más Con el maestro A veces hay que Escalarlo hasta Los directores ¿Verdad? O si nuestros hijos Ya están en secundaria Tienen varios maestros Hay que hablar Con cada uno Hay que darle seguimiento Es necesario Que nosotros También estemos Observando a nuestros hijos Constantemente Ese es el seguimiento Es ver Si está funcionando La estrategia Que diseñamos Para ayudarlos O si debemos cambiar Y tomar a lo mejor Medidas más drásticas O más Adecuadas Para la situación Que se está dando Miren Me ha pasado Que cuando Un pequeñito Tiene esta situación De bullying Lejos de decir Si me está pasando Lo niegan Les voy a contar El caso De una querida amiga Que bueno No voy a decir el nombre Pero Estábamos en una reunióncita Platicando Y de repente Me dice Es que mi hijo Se ha vuelto muy agresivo Yo creo que es Por el nuevo hermanito Pero no logro Hacer que reaccione Entonces le dije Oye Ya pensaste Si no está siendo Víctima de bullying Me dijo Ay ¿Cómo crees? Claro que no Si él es el que agrede A los demás Le dije Bueno Parte de los síntomas De una víctima Es que agrede Al que puede Me dijo Si es que al hermano Que no es más pequeño Es más grande que él Pero es más noble Lo pone contra la pared Y lo encasilla Y le dice Entonces le pedí permiso De hacerle unas cuantas preguntas Al pequeñito De tres años Tres años Y entonces Me lo senté en las piernas Le dije Oye mi vida A ver Cuéntame ¿Y qué haces en el recreo? Entonces ya me empezó A platicar Que sus amigos Y no sé Que le dije Bueno oye ¿Y qué pasa cuando Cuando se enojan? Ah pues me pegan La mamá Por supuesto Que con la boca Abiertísima Y los ojos cuadrados ¿No? Porque nunca había comentado Nada del chiquito Y entonces Poco a poco Le fui sacando ¿Verdad? Y bueno ¿Y qué hacen? ¿Y qué te dicen? ¿Y qué hace la maestra? Y el niño pequeñito Fue platicando Todo lo que le estaba sucediendo Por último le dije Oye mijo Estamos de vacaciones ¿Verdad? ¿Ya? ¿No estás aburrido? Ajá Un poquito Oye ¿Ya quieres regresar A tu escuelita? Y la respuesta fue Tajante Cambió el tono de voz No Nunca jamás Mi amiga por supuesto Que se iba de espaldas Me dijo ¿Cómo es posible Que no me hubiera podido Dar cuenta de esto? Bueno Era una situación especial Donde estaba además La llegada del nuevo hermanito Y era lógico Que pudieran pensar Que esta situación Le estuviera afectando Porque además También era niño ¿No? Entonces Bueno Yo Mi respuesta con mi amiga Fue No te preocupes Este es el momento Para empezar A corregir el problema Entonces bueno Mi amiga ya estaba pensando En cambiarlo de escuela O de hablar con la maestra Tristemente Vamos Ahorita Terminó el ciclo escolar Está comenzando El que sigue Yo no sé Al final de cuentas ¿Qué estrategia siguió? Porque la verdad Es que no he platicado con ella Pero Siempre hay forma De solucionar Este problema Solamente es cuestión Que nosotros como papás Nos pongamos las pilas Le hagamos caso A nuestros hijos Los observemos Y después Le demos El seguimiento adecuado ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario Así que Desadelanto Que el próximo programa Vamos a seguir tocando Este tema del bullying Pero ahora Desde el otro punto de vista Que es El agresor El niño que está Agrediendo A otros niños Y que pocas veces Le damos El tratamiento Y la importancia Que tiene Así que Bueno pues Los dejo picados Espero que nos acompañen En el próximo programa También Por ahora Vamos a pasar A nuestra sección De la educación En casa Adelante Hola amigos Que la paz sea con ustedes Nuevamente estamos aquí Y ahora toca el turno De regresar a un tema Que hemos estado tratando A lo largo de varios programas El tema es ¿Cuáles son los beneficios Económicos De educar en casa? Y para esto Le voy a pedir a Mauricio Un papá homeschooler Que vive en Querétaro Que nos comparta su testimonio Adelante Mauricio Por favor Muchas gracias Poncho Amigos Quiero comentar con ustedes Acerca de la educación en casa Desde el punto de vista Ahorro económico Y esto como Papás Hombres Nos interesa muchísimo Ya que somos Por lo general Los administradores De los recursos Que hay en nuestro hogar Y su óptimo uso Y ahorro Nos interesa mucho Como primer punto Hablemos de las colegiaturas Esos gastos Que alrededor de la escuela Representan Los servicios escolares Los uniformes Las reuniones Fuera del colegio Para hacer trabajos De equipo Todo aquello Que representa El gasto En el colegio Y para tomar Una referencia Una familia Con dos hijos Gasta 70 mil pesos Anualmente Como colegiaturas Y gastos escolares En un colegio Oficial Esta cantidad Se reduce Pero las instalaciones Los equipos Los materiales Las zonas deportivas Están en un estado Deplorable Y no quiero decir Y no quiero decir Con esto Que la educación En casa No cuesta Tenemos que invertir Y invertir en ello Es una proporción menor Quizás un 20% De la cantidad Que hemos aumentado En un colegio Privado Dependiendo De tu plan Que incluyas Clases Con maestros Particulares De arte De música De deportes Etcétera Esto será Lo que tú gastes Y será Lo que tú En un momento Decidas Como familia Que sea lo mejor Para ustedes También tenemos Que comentar El transporte Si utilizas Tu coche O pagas Transporte escolar Por lo general Analizando Un poco El gasto Hacemos uso De gasolina Lubricante El mismo Desgaste Del auto Que sería Un promedio De 3 mil pesos La alimentación Lo que es El refrigerio O el lunch Y considerando Que en casa El ahorro Es de Más Es más La calidad Que la cantidad Ya que los alimentos Que ahí Prepararemos Nos costarán Menos Si preparamos Un buen desayuno Y una Una rica colación En cambio En el colegio Pues Por lo general Las papas Los refrescos Las tortas Las garnachas Que además De un Gran costo Representan Un riesgo Para nosotros Como mexicanos Con este problema Tan fuerte Que tenemos De obesidad Y diabetes Hablar de mamá Si trabaja Y ella también Representa gastos De transporte De alimentos Ya que tiene Que salir A ganar Muchas veces Lo que nos Cuesta En los colegios Para poder Equilibrar La balanza Y bien También Analizando Este punto La mamá Que sale A trabajar También tiene Que pensar En los gastos Que tiene Que hacer En las comidas Ya que Por estar Trabajando Muchas veces No tiene Tiempo De cocinar Y tendremos Que comer En la calle Otro punto Interesante Son los gastos Médicos Consultas Medicinas Tratamientos Que por estar En los colegios El riesgo De un contagio Es mucho mayor Por último Quiero comentar Que educar En casa Nos debe Representar Entre un 8 Y un 12% De nuestro presupuesto Familiar En comparación De un 39% Que en un colegio Privado Gastaríamos Amigos Muchas gracias Por su atención Y Poncho Regresa Los micrófonos Gracias Muchas gracias Mauricio Gracias por abrirnos La puerta De tu vida familiar Y de tus experiencias Nos son de mucha ayuda Amigos Por ahora Se nos ha acabado El tiempo De esta sección Bendiciones para todos ¿Qué les parece? Interesante Los datos Las cifras Que nos ha compartido Mauricio Gracias a Poncho Por esta sección Que bueno Nos da a conocer Un poco más De lo que es La educación en casa Vamos a hacer una pausa Y regresamos Pero Aquí los espero Conoce la realidad de Cristo En nuestros hermanos Que necesitan De tu solidaridad Ayuda a la iglesia Que sufre Despierta la caridad En lo más profundo De tu corazón Ayuda a la iglesia Que sufre En Asia América África Y Europa Y Europa Ayuda a la iglesia Que sufre Jueves De 5 a 6 de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo la civilización Del amor Faustina Kowalska Recibió el mensaje Que puede cambiar tu alma Jesús Lo dejó para ti Rosario Echeverría Nos da a conocer El mensaje Que el Hijo de Dios Le dio a esta Santa religiosa polaca Abre tu corazón Y recibe La divina misericordia Todos los miércoles De 3 a 4 de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo la civilización Del amor Desde Ciudad del Vaticano Los acontecimientos De relevancia mundial Con enlaces directos A Radio Vaticano Semil Y Vatican Information Service El pulso del Papa No te lo pierdas Viernes, sábado Y domingo De 2 a 3 de la tarde Aquí Por Mundo Católico Construyendo la civilización Del amor En Mundo Católico Amamos la vida Y a los animales Como a Terry Cuídanos a los animalitos Bye 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 Mundo Católico De regreso aquí En este su programa Tips de una mamá De 5 hijos Y bueno Pues Ha llegado el momento De la frase De la madre María Angélica Álvarez y Casa Ojalá que estas frases Que estamos compartiendo Con ustedes Les sean de utilidad Para Tener un momento De reflexión familiar Nosotros lo que hacemos Es que En la semana El lunes Leemos la frase Y después La estamos Recordando Y poniendo en práctica Durante toda la semana Así que vamos a pasar Vamos adelante Con la frase De la sierva de Dios Sor María Angélica Álvarez y Casa Que en esta ocasión dice Me pide el Señor Que no consienta yo Pensamientos inútiles Y que no tenga otro recuerdo Que el de su amor Wow ¿Cuántas veces No tenemos La costumbre De que si nos pasa Algo negativo O tenemos Alguna tentación Por ahí Le estamos dando Vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta que Terminamos cayendo En ella Entonces Bueno Ojalá Nos demos la oportunidad De analizarla De ponerla en práctica Y por qué no Tener siempre En nuestra mente El recuerdo Del amor de Dios Yo creo que es algo Más agradable Pero bueno Se los dejo Para que durante Durante esta semana Lo podamos Analizar Lo podamos poner En práctica En nuestra familia El día de hoy Ya con la app De la semana Ya estamos listísimos Pero Como ya estamos A punto De comenzar Las clases Y algunos Ya las comenzaron Vamos a retomar Las aplicaciones Más didácticas Mientras estuvimos De vacaciones Nos dimos A la tarea De conseguir aplicaciones Un poco más Libres Un poco más De juego El día de hoy Tenemos algo Interesante Sobre la historia Adelante Hola Ya estamos En nuestra sección De la app De la semana Que en esta ocasión Es Back in Time Esta aplicación Es una herramienta Única para estudiar Historia De hecho En New York Times Dijeron que es el libro De historia Más padre Para iPad Aunque no es exactamente Un libro Ya que es mucho Más interactivo Pero será mejor Que tú misma Lo compruebes Puedes encontrar Back in Time En la App Store De Apple Así Esta aplicación Aún no está disponible Para Android Muy bien Veamos cómo funciona Esta es una de las pantallas Que veremos Al abrir la app Te recomiendo Que no saltes La introducción Ya que está muy interesante Este reloj Es parte De lo que controla Nuestra app Si movemos Las manecillas Nos desplazaremos En el tiempo En el botón Que dice Introducción Podremos ver Los detalles Sobre el uso De este reloj Por los demás botones No te preocupes Ya que son muy sencillos De usar Una vez que seleccionamos Qué época O qué año Queremos Veremos una línea Del tiempo Así Con imágenes Esta línea Del tiempo Abarca desde El principio Del universo Hasta nuestra época Y hay muchos Acontecimientos Entre uno y otro Como el descubrimiento Del fuego El nacimiento De Jesús El antiguo Egipto La edad media La primera y segunda guerra mundial Entre otros Una vez que encontramos El acontecimiento O época Que queremos Lo seleccionamos Y nos llevará A una pantalla Como esta Donde podremos ver Información En este caso Sobre la revolución industrial También tenemos imágenes Y en la parte De abajo Algunos botones Los primeros Nos sirven Para desplazarnos Entre un acontecimiento Y otro Y la tacha De en medio Nos lleva a la línea Del tiempo anterior El siguiente botón Es como un conjunto De líneas Este nos permite Ver una línea Del tiempo Más precisa O más detallada Sobre la época Como esta En donde podemos ver Algunos hechos De la revolución industrial Luego tenemos El botón En forma de signo De interrogación Si lo seleccionamos Podremos ver En la parte de arriba De la información Un pergamino Que nos dará Algunos datos curiosos Sobre el evento O época Además Si tú quieres ver Más grande Alguna de las imágenes Solo tienes Que seleccionarla Y la verás así En la parte de abajo Tenemos la descripción En algunos eventos En lugar de fotos Encontraremos animaciones O videos Como este En el que podremos ver Cómo se fueron Separando los continentes A través de los años En este otro Tenemos un video Muy cortito Sobre la vía láctea Se nos ha acabado El tiempo Pero dime ¿Te gustó la app De esta semana? No olvides Que todos podemos Seguir aprendiendo Y qué mejor manera Que sea en familia Y de una forma divertida Verás que usando esta app Encontrarás muchos datos Que no conocías No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Que Dios te bendiga Y nos vemos En la siguiente app De la semana Hasta la próxima ¿Qué les pareció La aplicación De esta semana? Súper interesante A mí Sí me quedó La duda De lo que dice Mi hija Silvia Elisa De la introducción Y qué les parece Que lo vemos En directo ¿Sale? Entonces Miren En este momento Voy a Darle click A mi aplicación De Back in Time Y entonces Esto es lo que pasa 13.7 billones De años Antes Y miren Lo que pasa Nos está dando Una panorámica De los hechos Más importantes Que han sucedido A lo largo De la historia Claro que nos ayuda A situarnos Un poquito En Qué punto De la historia Estamos Y Llegamos Ahora sí Al famoso reloj Que nos mostraba Silvia Elisa ¿Qué podemos hacer En este momento? Bueno pues Podemos Mover las manecillas ¿Verdad? Del reloj Aquí están las opciones Hoy Y nos manda A una línea Del tiempo Muy interesante Donde podemos Escoger Movernos Entre los Acontecimientos De la historia Que nos Interesan Me equivoqué No es La época De la historia Que quería Pueden pasar Dos cosas Que me regrese En la línea Del tiempo Hasta donde Si era O que le dé A la flechita Que está abajo Que aquí no se alcanza A ver Pero hay una flechita Que te manda Para atrás Fíjense que interesante Que en la parte de abajo Si te va diciendo En qué año O en qué edad Estás La línea del tiempo De abajo Si nos va diciendo Esto Entonces fíjense bien Yo puedo llegar Hasta la creación Del mundo Y hasta menos Si se fijan El asteroide Etcétera 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 Miren ¿Qué les parece Que entramos Por ejemplo A esta de las plantas Estos son los insectos Las plantas ¿Qué les parece? Vamos a entrar A las primeras plantas terrestres Y efectivamente Nos da Una Idea Una Un pequeño mensaje De lo que era En ese momento Si le damos Movimiento A las imágenes Nos da Más imágenes Fíjense muy bien ¿Sí? En este caso Lo voy a pasar Y aquí abajo Nos presenta Un videíto ¿Qué les parece Que lo ponemos? No tiene audio Así que Nada más Es cuestión De que veamos Cómo funcionan Las plantas carnívoras Yo siempre había tenido La duda Fíjense bien Ahí está Entra la planta La atora Y luego La comprime Entonces fíjense Es una aplicación Muy gráfica Muy concreta Muy precisa Muy completa Que nos ayuda A todos los trabajos De la escuela ¿Verdad? Porque Además de traer Los hechos históricos Perdón Te trae Los ejemplos Y ahora Con esto del video Pues es maravilloso Vamos a también Entonces A regresar A La línea del tiempo Y vamos a analizar Otra época ¿Qué les parece? Vamos a darle Un poquito más Para adelante Un poquito más Para adelante A ver El fuego Vamos a ver Qué nos presenta Bueno Aquí están las fotos Obviamente Lenguaje y habla Nos da Pues la información Nosotros podemos Desplazarnos En esta pantalla Para poder tener La información Fíjense Si a nuestros hijos Les piden Algo sobre El lenguaje El habla La época De los cavernícolas Bueno Pues aquí está ¿Verdad? Nos sirve muy bien Vamos a darle vuelta Fíjense En esta ya no hay más fotos Ni videos Terminamos Nos regresamos A la línea del tiempo Vamos A otra época ¿Qué les parece? A Egipto A ver Vamos a ver La civilización De Egipto ¿Qué les parece? Pirámides de Egipto Y entonces Otra vez Aquí tenemos Como siempre Esta situación De la información Tenemos Tenemos las fotos Que si queremos Verla ampliamente La podemos amplificar Solo es cuestión De darle un clic Sobre la imagen Y luego La podemos regresar A ser más grande Tener el detalle De tal manera Que Podemos también Tener este conocimiento De una manera práctica Vamos a darle vuelta Aquí hay más imágenes Por ejemplo Vamos a darle aquí Entonces ya tenemos Con más claridad Cómo eran Las pinturas De Y las esculturas Bueno El arte ¿No? De las pirámides Aquí te dice Anubis Dios de la mortificación Y protector de los muertos En el viaje de la vida Después de la muerte Entonces Te da Mucha información Acerca de lo que Estamos viendo Por último Vamos a volver A girarlo Y Bueno Pues nos da Todo un panorama De No nada más De información Sino de imágenes Por último Ya había dicho Que era la última Pero por último Me voy a ir A la Civilización maya Que es Muy nuestra Vamos a ver Qué es lo que nos presenta Bueno Pues hay No nada más La de México ¿Verdad? Sino nos da un panorama Este es de México Guerrero maya Pero también nos da Un panorama De Por ejemplo Machu Picchu Que también Fue creada Por los mayas ¿No? Y también nos da Por ejemplo Chichen Itza Esta pirámide Famosísima ¿Verdad? De Kukulcán Donde Cada equinoccio Baja La serpiente Por el efecto De las sombras Del sol Tenemos entonces Más fotos Más detalles Y Mucha Información Así que bueno Espero que Verdaderamente Esta aplicación Sea de su agrado Sea de utilidad Está Súper completa Y bueno Que se den la oportunidad De bajarla Y permitir Que los pequeñitos La puedan explorar No necesitan estar En un trabajo O investigando Algo sobre Lo que les pidieron En la escuela Para poder entrar Y tener Más conocimiento Bueno El tiempo En la televisión Se va volando Hemos llegado Casi al final De nuestro programa Pero Como siempre Antes de despedirnos Quiero que hagamos Un resumen Y retomemos Los tips Que hemos dado El día de hoy Para lograr Detectar Y combatir El bullying Primero Busca Más información Segundo Platica Con tus hijos Tercero Pon Manos a la obra Cuarto Ponte en contacto Con sus maestros Y con los directores También Y quinto Dale Seguimiento Amigos El tema Del bullying Es un tema Importante Es un tema Delicado Que yo Considero Que vale Mucho la pena Darnos un tiempecito Para lograr Detectar Si tenemos Un caso De estos En la familia No nos debe Dar pena Si es así Por el contrario Busquemos hacer Una estrategia Familiar Para apoyar Al miembro De la familia Que esté sufriendo Este problema Bueno amigos Estoy feliz De estar con ustedes Este programa Está hecho Con mucho cariño Con mucho amor Buscando Que todo sea Para la máxima Gloria de Dios Pero ha llegado El tiempo De despedirnos Agradezco A toda la producción De Mundo Católico A Migue A Susi A Martita Horacio Osvaldo A todo el equipo De producción Por el apoyo Para realizar Este programa Martín Valverde Gracias por la canción Que nos has Permitido usar Fuiste hecha mujer Y por último Agradezco A la editorial Fiat Voluntas Tua Por el apoyo En todos estos contenidos Que compartimos Con ustedes Yo me despido Pero los espero La próxima semana Para podernos tomar Otro cafecito Y darnos un tiempo Para platicar Entre amigas Hasta la próxima Fuiste hecha mujer El cielo grita Fuiste hecha mujer Tu dignidad No viene de fuera Dentro de ti Esta es tu respuesta Fuiste hecha mujer Levanta el rostro Fuiste hecha mujer A su imagen Y a su semejanza Dios pensó en ti Y con eso basta Fuiste hecha mujer Su imagen Tua Mejía mujer De la palabra